Durante este fin de semana la Secretaría de Turismo de Guanajuato en colaboración con el sector turístico llevará a la ciudad de Tijuana una muestra de la riqueza turística del estado. Del 16 al 18 de septiembre la Plaza Galerías Hipódromo de Tijuana, Baja California albergará una exposición en la cual productores, artesanos y operadores turísticos de seis municipios de Guanajuato presentarán propuestas turísticas y culturales como gastronomía, destilados, vino, cerveza, artesanal, dulces típicos, artículos de piel, quesos, embutidos, juguetes, marroquinería, así como experiencias, tours y ofertas de viaje. La muestra visita a Guanajuato comprende exponentes como tequila Corralejo de Pénjamo, marroquinería Acareni de León, la tradicional salgado dulces típicos de Celaya, perla del Bajío cerveza artesanal de León, salsas gourmet también de León, quesos Bonalife de Celaya, cerveza artesanal mielot de León, finca Rosas de Rompope de Salvatierra, entre muchos otros. Participará también la Asociación de Turismo de Naturaleza y Aventura de Guanajuato, que dará a conocer a los tijuanenses las experiencias y destinos de aventura y naturaleza que tiene el estado. Además, habrá sesiones de karaoke, catas de tequila, mezcal y nieve. Y como Guanajuato es uno de los estados con mayor riqueza de turismo cultural, no podían faltar las mojigangas y el mariachi, que harán activaciones a lo largo de los tres días de exposición. TV4 Noticias 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 Noticias